En capítulos anteriores... Yo no soy la puta de nadie, ¿me entiendes? Ahora viene tu Prime. Estoy muy cansado visualmente, eh. Tengo los ojos literalmente jodidos. Tío, te metes mucho tute. Normal que estés un día cansado. Autosoboteo y me estoy reventando, tío. Que da rabia. Mis ojos... está... O sea, he visto internet porque mis ojos estaban cansados. Bueno, sigue un pelín, pero estoy mejor. Es porque estoy tanto en la pantalla que no miro el exterior y como llevo 4 días sin salir de casa. Hay una regla que hay que hacer, que lo vi en internet, que es 20-20-20. O sea, 20 actividades, 20 pajas, 20 segundos. No, no. En 20 minutos tengo que mirar un objeto a 20 pies, es decir, 6 metros. Pero no lo hagas en medio de un clutch. No, no, no. Pero vamos. No, puedo jugarme chamber, eh. Me juego un chamber y baiteo. No tengo una chamber. Me cago en tu abuela. En la consuelo no, eh. Hostia. Hostia. TNT, nada, mala mía. Ahí he pusheado pensando que iba a hacer un split de A. Hay que ser sinceros que vamos muy mal, pero no pasa nada. ¿Cómo estás, hombre? Bucheando uno medio. Arriba. Hostias. Solo queda un jugador. ¿What? Ahora viene ahí. ¡Ah! Ahora me toca a mí divertirme. Desestabilizando. Tres. Tierra uno medio. Nt, Nt, Nt. Rompe, rompe. Operator. No, no, no. Solo queda un jugador. Tres trappes, bro. GG. No, GG. No, bro. Duca en win. Just... Throw the traps. ¡Salt, God! Está, a la izquierda, la izquierda. ¡Laz! ¡Laz! Hay una base de ahí. ¡Todo! ¡Hala! ¿Pero qué coño ha pasado? ¡Qué malo que tiene! 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 ¡Todo tuve 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 tuve. ¡Te doy tuve 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 tuve. ¡Ah coño, estaba hablando de un mute. ¡Esta, estoy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Están toleando, ¿vale? No pasa nada. ¡Vamos! 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 No, necesito el cable. Necesito el cable. No lo encuentro, el cable. Buena. Planto. ¡Los tengo! Hay uno por detrás, eh. Me viene uno por delante. Volando. Buena. ¡Buena! Solo queda un jugador. Spike soltada en B. No sé cómo pone el cable, pero pone como el cable más escondido. No lo encuentro. Yo me metería por heaven. ¡Uh! ¡Qué buena! No, no, no. Tienes, no tienes. No. No. ¡Ay! No. No, no. Está ahí. Sigue picando. Spike soltada en A. ¡Ah! 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 todo el medio y luego ya si eso nos movemos a un lado en B o en M hostias tío están al lado, están al lado pero como ha pasado aquí al lado hermano insta mocha, míralo, míralo, lleva mierda buena, claseo toda mierda, aquí, aquí con todos que me la haga en Immortal 3 Ryan vale, pero es que te lo ha hecho un ascendente, eso me ha matado tal vez el humo con doble escudo, doble mocha buena mírala hola bis, el otro día vi que mi novio te escribió hace dos años en instagram y le respondiste jajajaja que envidia bis close joder, el cabrón sabe eh lo sabe todo lo sabe, lo sabe lo sabe, lo sabe yo creo que tiene wallhack si, 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 si le ha dado una bala en la cabeza, me ha dado un pepinazo Mírala, mira, mira Sí, sí, sí Tengo limpiado ahí, tío Voy a coger a la reina Atentos, eh Buena Qué locura, tío Fuck Está ahí puseándote Otro medio Oh la verga Me estaban puseando ahí Cuatro pérdidas Dos partidas pérdidas hoy Te voy a decir la verdad Siento que ya no hay chance Pero estoy más tranquilo Se puede remontar esto Pero siendo sincero Es muy complicado A un tiro Yo holdeo medio Estoy perdiendo muchos paquetes ¿Qué coño acabo de ver? Está un smog ahí ¿Puedes smog? Vale, está tocado Buena No me entra No me entra No, no, no A nadie ¿Ahí te ha entrado ya? No, no, no Joder, si está dentro entera Yo lo noto siete black What the fuck is this? What? Bro, tengo muchos paquetes perdidos Ya, pero porque estás en visualización Es un bug Pinguea, pinguea, pinguea No puedo pinguear, bro Me da muy mal Pinguea No puedo pinguear No puedo No Me da muy mal esto, bro Hostia, yo también tengo problemas de paquete What the fuck Me va a tomar también También Esperate, esperate What the fuck Madre mía, bro, 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 bro ¿Qué es esto? Me da muy mal, tío Me da muy mal Dispara solo ¿Cómo? ¿Cómo? Dios, se escucha con retraso, eh I swear to God, you're trolling, guys The internet is bad I don't know Why, no, please ¿Por qué no pasa esto a nosotros, tío? I don't know 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 Dios mío Lo veo super lagado No puedo disparar No puedo disparar ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Hermano, esto es impresante Bro, no sé Estamos mufados Te traigo mala suerte Lo siento, no sé No Hostia, es que es super lagado, tío ¿Qué ha acabado de hacer, Bid? ¿Qué ha acabado de hacer? No sé, tío Yo estoy viendo todo mal Bid, Bid Que me acabo de hacer un 4K sin ver a la gente ¿Qué pensás? Yo estoy agarrado Desaparece ¿Qué? Smoking, smoking, smoking Smoking, smoking ¿Qué? Kai, surrender, surrender Trust me, surrender Nice, thank you very much No podemos Este nos cuenta como derrota Pero al menos nos bajamos puntos ¿Qué acaba de pasar, Bid? Es una locura El 90% es que estás viendo a gente volar Y el arma giraba como 3 volteretas Y me mataban invisible O sea, invisible me mataban O sea, yo no sé cómo hemos podido empatar esto, eh Yo pensaba que la íbamos a perder Hay que seguir ganando Mañana Y mañana le damos más Mañana le damos más Me pillo un chamber que me gusta Y te ha tomado por culo Venga Un saludo, tío Nos vemos mañana Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Gracias.